El Meriendoceno, año 0, semana 11 La capacidad de aguante del Homo Meriendocenus es todavía objeto de controversia entre los antropólogos. Por un lado eran constantemente engañados, robados y explotados. Ahora bien, había ciertas bromas que eran intolerables y jamás se perdonarían. La capacidad de aguante del Homo Meriendoceno Barreira, efectivamente. Esa palabra tan complicada. Barreira a dos... Aparte dicen franqueamos, no me saía Barreira. Dos, tres programas y, como siempre, David Soto en The Bloomington y Suso Avalo en The Vigo. Bueno, ¿qué tal? Como siempre te pregunto, como siempre hay un par de programas, ¿qué tal, David, review do anterior, da semana pasada, do programadez? El peor. El peor. El peor de momento. Que menos mal que también era piloto. Sí, la verdad que... El peor. No me acuerdo de que iba, pero la sensación que tengo es que... Es que no. Claro, no te fíes... Suso esto se desmonta. No te fíes tampoco a sensacións porque eu esta semana, non publiquei ainda estes, pero estiven vendo de que falábamos o sete o oito para ir facendo labores de postproducción que a xente lle dan igual. Y entón, resulta, se te lembras o sete o bautizamos, que penso que os hubire igual con ese nome, como o peor da historia. E o oito... El siete. Sí, e o oito nos quedou como... Bah, non quedou tan mal. E vos escoiteos dous así un poco en diagonal, e o sete non está tan mal. E o oito, en cambio... O oito que era como... Bah, menos mal que con este remontamos... Puf, puf. No sé. Ves, cada vez peor. Ese... Realmente sí. Se confirma la tendencia. Esa tendencia. Esto se desmorona. Sí, sí. Hay que aguantar. Hay que aguantar como este partido popular en descomposición. Hay que seguir... Hay que aprender algo de ellos. Pues sí. Hay que aguantar... Uuuh... ¿Cuánto deberíamos aguantar? Hasta que estemos todos en Soto del Real. Ah, está la... Como ellos, ¿no? Claro. Que... Que bueno. Que tú te acuerdas aquella vez que tuvieron que escribir un comunicado de que no se podía dirigir un país desde la cárcel. Y por eso habían cesado a un tío. No se podía gobernar desde la cárcel. Quiero que era de... De... Partido Popular de Castilla-La Mancha o algo así. Algo así que... Es que fue tremendo. Entonces sí, no podremos hacer un podcast desde la cárcel. Hacer hasti. Bueno, en la radio. En la radio de la prisión. Claro. Bueno, igual así. Prisión radio. Bueno, vamos. No vamos a precipitarnos. Efectivamente. Ehm... Eu quería ver as estatísticas. A ver cómo imos de... De escoitas. A semana pasada, eh... Fixéramos unha aposta. Eu dixen 120. Ticen. E a verdad que temos 116 escoitas de momento. Sí. Bueno, pues... Si jugáramos al precio justo, ganaría yo. Porque es sin pasarse. Efectivamente. E o que quiero agora... Pero, como no habíamos hablado de reglas, pues estamos empatados. Sí. Ahora que sí. Os dos oponemos mal. Os dos perdimos os dos. Ganó el deporte, perdimos os dos. Ganó el deporte. Efectivamente. E... Y nada. Entón, o que quería... Eu tamén... Eh... Facer comentar. Eh... Oxe. E que... Eh... Que resulta que como xa... Fixemos... Como xa publicamos os primeros cinco programas. A día de hoxe están publicados os primeros cinco. O sexto vais a ir en nada, pero no entón son cinco. Está empezando a ver as primeras reaccións. Ui. Primeras reaccións de xente máis alá dos nosos incondicionais. Ostra. Entón, eu me veixo obligado a pedir desculpas. Porque houve xente que nos fixo... Que nos fixo ver que nos estábamos metendo con... Bueno, con cousas que non estaban ben. Entón... Eh... Unha persoa... No... Me dixo que digo moitos tacos. Eu primeiro... Eu dixen... Joder, pero... E claro... En ese momento... Me decatei que pode ser que sí. De feito, Steven... Ahora que cando edito... Intento quitar algúns. Cando... Cando están así un poco illados os quito. Entón, a veces queda un poco raro porque... Ti dís algo... Eu non... Non tido ningún tipo de reacción. Pero... O que fago poñelos. Os doblo. Te los quito a ti e me los pones a mí. Por comparación, claro. Pa quedareu mellor. Eh... Quero pedir tamén perdón a toda a comunidade italiana porque... Porque no primeiro programa... E a Francesco Alberoni... Intentei facer o acento italiano. Eu... Eu penso que a mí non se me dá mal facer acento. Normalmente os fago ben, pero que... Eu mesmo recoñece que ese día... Ese o fixe fatal. Non sé que me pasou. Non está o meu nivel. Entón, pido perdón por esto. Eh... Tamén... Tamén... Tamén teño que pedir perdón. Bueno. Porque me dixo... Pois non sé. Houve xente que nos dixo. Cando fixemos o brobochiste de Giorgia Meloni. Que era un pouco... Eso xa dixeras ti. Que era un pouco heteropatriarcado. E... E si é certo. Bueno. Era un pouco de broma. Pero... Pero non está ben. Tamén... Por lo visto tamén... Giorgia Meloni. Tamén... Eh... Fui terrible. Porque isto me dixo unha persoa que me di... E tamén incurrides en certos micro-racismos. Dice, por exemplo, hai un programa onde falades de... De unha bebida africana. Entón, que provocaba ereccións. E tibis. Eu digo... Eh... Algo así como... Ese señor empalmado. Encima africano. Dice, eso é un micro-racismo. Entón... Vale. Ainda me dixeron... É un máster racismo. Eu dixen... Como que... Hombre, micro no. Será africano. Entón, outra vez. O sea, fixen... Xa xa chegou a macro-racismo. Nese momento porque... Porque... Pois eso. Incurrin en... 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 Volver a facelo. Repetín. Tamén nos afearon que nos metimos coa xente do... Co tránsito intestinal. Que mucho jiji, mucho jaja, pero que hai xente que o pasa moi mal co tránsito intestinal. Se non podo ir ao baño. A ver, cando... Cando o truco samurai pa ir ao baño. El truco samurai. Que eso non é gracioso. Que hai xente que lle costa moito ir ao baño e non está ben. Entón, tamén quero pedir disculpas. Se abran a puerta, bien. E despois hai unha... Tamén me dixeron que a xección que tiñamos de xente que ten nomes peores que o noso... Que era mellor chamar xente que ten nomes curiosos. Pero que non... Decir que son peores que poden ser complicados. Tamén quero pedir perdón a toda esa xente que un xeo complicado compañero e nome a algo. Entón, xa... Esto foi o que me dixeron. Pero despúis empecé a mirar cousas que o dixen. Cousas que puidemos tamén igual decir, non? E tiña por aquí, pois... Bueno, tamén Oscar me mandou un audio e acabou dicindo... No perdáis la esencia. Digo, oh, dios mío, se levamos 10 programas, xa perdimos... Xa estamos... Xe, claro, como ahora nos escoitaron 100 persoas, pues igual... No, hai escuchado 5 programas, eh, eh? Sí, sí, no, pero Oscar a tope. Vezio fan número 1, pero bueno, claro, non? Porque hai xente que está moi a tope, pero de logo un dos mellores. Eu quero pedir tamén desculpas... Saludo a Oto. Sí, quero pedir desculpas ao Lobby dos Patinetes, que tamén igual se sentiron... Pois un pouco, no, aludidos. Quero pedir tamén desculpas aos independentistas galegos, vale? A todos, os catro. E, entón, bueno, pois quero dicir os seus nomes, non? Pois, Xuxo Fouco, Anxo Saitache, Breixo e Juan Carlos Molinar. Que este último é posible que seja un topo. É posible que non vos quero dicir nada. É un nome moi castellano. Sí, pero bueno. Entón, isto, pois eu tiña que quitar o do medio. Entón, non sei, te quero pedir desculpas por algo, ou... Sí, a los fascistas, que me he quemado bastante con ellos, e, oi, que violes sistemáticamente os derechos humanos ou os jalees, pois non, por iso, pois, le dá derecho a outra persona a fearte a túa, non? E, logo, igualdad animal, que, aunque incluye a los fascistas tamén, tamén nos hemos metido con outro tipo de animales. Efectivamente. Te fijas todos os juicios de animales, e, bueno, já en su momento pedí disculpas por haber hablado con ligereza das sentencias judiciales. Non eran sentencias en firme, e teñía que haber utilizado presuntamente cuando, na realidade, eran presuntas, non... Pois iso, eu creo que vou ir un pouco máis aló, e vou ir pedindo disculpas futuras para xente que ainda non... Preventivas. Sí. É unha boa idea. Que non ofendemos, pero que seguro que en algún momento vai chegar, non? E aquí teño escrito algo, e non me lembro que, pero sí quero pedir disculpas preventivas aos conductores de Vitrasa. Porque creo que un colectivo... Que seguramente en algún momento falarei de Vitrasa, falarei mal, pero me parece xente que, de verdad, que traballa... Tenho un traballo moi complicado, o fan bastante, ben. Estou moi contento con eles. Entón, disculpas por adiantado. E despois, eu tamén teño xente a que non xe quero pedir disculpas, apesar de que xe ofendín, como pode ser, por exemplo, toda xente do PP e de Ciudadanos. A ver, non todos, non necesariamente todos, pero a xente que eu coñezo e que... Cosas que veixo, pues non me dá gana de pedir disculpas porque penso que merecen toda a ofensa que reciba. Que peor hablarán de ti por detrás. Pois seguro. Pero, bueno, que me dá igual, non? Esos fascistas tamén, pues mira que se fastidín un pouco, non? Non me dá igual, non teño interés. Estamos quedando peor todavía. Pois... Estamos deixando se charlando con el dedo. Non, non, pois... Ainda podo empeorar. Porque... Non queres dicir nombres? O mesmo tempo... O mesmo tempo... Me decatei que había... Que efectivamente... Había xente que ofendéramos. Xente que ainda non ofendimos, que seguro que ofenderemos, tal. E me queda... Hay xente que ainda non ofendimos. E agora que eu penso, non podo entender por qué. Entón, me parece mal que queden esas xentes en ofender. Así que eu xe trai unha nova sección. Hay que ofender a todos por igual. El ofensor del pueblo. Porque... Bravo! Sí. Trai unha sección nova, porque eu penso que esto é importante. Hay xente que ainda non ofendimos e que se merece clarísimamente que ofendamos. Eu... O xe me apetece ofender a Alejandro Sanz. Vamos! Con nomes apelidos, non pedías, pois aí o tés. Oyo, cuidado. Non a xente que escoita a Alejandro Sanz, que igual tamén. No, no. Pero a igual toda, no. Porque a gente que le gusta a Alejandro Sanz, que le gusta a súa música... No, no, no. Lucía, no. Solo a Alejandro Sanz. Claro. O as cosas que fai. E me parece ben. Pero él, como ser humano, sí me parece bastante ofendible. Porque este señor, bueno... A mí, eu vou contar só a que máis me gusta de él. Bueno, aparte de que tiña... Tivera un disco por aí, ¿no? Que se chamaba Los guapos... Los chulos son para cuidarlos. O algo así. Vou buscar ahora rápidamente... No sé como chulos, ¿no? No sé algo de botánica. No, no. Los chulos son para cuidarlos. Foi o seu primeiro disco. Que un tío que empeza así, pues te podes imaginar, ¿no? E despois, bueno, eu obviamente me parece que... Eu tamén cantei a Alejandro Sanz, ¿eh? No sé un momento me gustaba y tal. Pero bueno, despois xa madurei... Non sé. Pero a mí o que máis me gusta de Alejandro Sanz foi aquela vez cando... Que en realidad o facía por ben, ¿no? Cando estaba todo o mundo co de no a la guerra y tal. Se reuniron, no sé, cantas firmas para pedirlle o goberno de Aznar que trouxera as tropas de volta, que non se meteran na guerra de Irak. El dixera, é que si non sé cuantos millóns, porque non sé cantos foran, non sé cuantos millóns de personas me pidieran que dejara de cantar, yo dejaría de cantar. Internet xa daquela... Era muy puñetero. E lle presentaron moitísimas firmas, superaron... Había máis firmas para que Alejandro Sanz dixera de cantar que para o no a guerra, pero obviamente porque para non ir a guerra era solo España e para que se le cantara era todo o mundo. E o tío evidentemente dixo que... ¡Qué mierda! Digo, sí, señor, que poidas poñerizo e que con tus huevos colorados digas... Pues no, mira que lo dije, pero no. Pero tamén el público español cuando... cuando hay que trolear... Claro, claro. Da la talla, ¿eh? No se lo piensan. E que probablemente a esa gente nos daba igual... Bueno, non sé si firme, pero... 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 Tería firmado, vamos. Que... Que... Non sé si firme, pero claro, nos daba igual que Dixera de cantar, pero como, te vas a comer tus palabras. Porque no es así. Es que tamén va a provocar. Claro que no... Eso es una provocación. Joder, que... Apetece, ¿no? Decirle, pues mira, vas a elevar un tasca. Un día tenemos que hacer una revisión de... de tweets, de... Porque los... Lo bueno de los tweets es que no... no pasan por el filtro de algún asesor de imagen que tengan. Entonces, no llegan a tiempo para poder... Entonces, el Bisbal también tiene algunas muy buenas. Bueno, las de Bisbal son... Las de Sergio Ramos son muy interesantes también. Sí, sí, sí. Pues deberíamos... Entonces, algún día podemos hacer una recopilación. Bueno, tenemos sintonía, tenemos sección, cuando quieras, pues volvemos a traerla y ofendemos a otra persona. Y de momento fue Alejandro Sanzo que lo dice Araqui, tampoco me quiero ensañar. Y bueno, ya está. Creo que fue vegano, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Si fue... Estaba mirando a ver... A ver si... Y por lo visto, además se lo dijo a Bertín Osborne. Le dijo... Le dice, ¿Tú comerías de todo, no? Y dice Alejandro Sanzo, no, si yo he pasado un año siendo vegano completamente y ahora, pues no consumo carne, pero sí pescado. Y dice, ¿Tú estás bien de la cabeza? Eso Bertín. Mira, Bertín, yo no digo nada, pero para el ofensor del pueblo pienso que... Yo creo que... Podría entrar muy bien. Sí, sí. Y yo bastante bien, ¿eh? Bueno, pues nada. No sé si hay mucho que sacar de ahí, pero por lo menos una se merece. Sí, sí, sí. Pues nada, Alejandro Sanz, date por ofendido. Si vemos qué tal, te pediremos disculpas en próximos programas. Hasta aquí, el defensor del pueblo. El pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza a la victoria del 14 de abril. No, mamá. No me puedo creer que este haya sido el primer corte que al azar apareciera. que no sabía que no sabía y se ve que igual no fue muy buena idea. Uh, sí. No sé. Bueno, pues ¿qué me traes? ¿Qué me traes de novas, David? El pajarito, Suso. Bueno, ya hemos ofendido a otro colectivo. Pues, eh... Pues pasaros. No, no, no. Yo respeto mucho la Latinoamérica bolivariana. La entiendo perfectamente. Bueno, ya hemos ofendido a otro colectivo. Sí. O sea, ya todos aquellos que quieren que tú odies el bolivarianismo. Te pido, David, que non ofendas a xente fora da sección creada para ese efecto. Por favor. Es que no se puede. Es que estoy rodeado de charco, Suso. Bueno, voy a ver cómo puedo yo pasar por este tema sin ofender. Venga. A ver, la ciberseguridad es muy importante. Uy, sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y aquí en Estados Unidos además es una cosa que ya la gente ya tiene la piel fina con el tema, ¿no? Está todo el mundo muy sensible. De hecho, en mi propio el Ostrom Workshop que es mi centro de investigación tiene toda una división dedicada a ciberseguridad, gobernanza de internet, legislación y política de la privacidad y cosas así. Entonces tenemos seminarios todo el rato sobre ciberseguridad, gente que sabe mucho. Entonces es un tema muy sensible, muy trascendente y enormemente complicado. ¿Vas me falardo con Cello de Baltimore? No. Ah, vale. Continúa. ¿Pero quiénes son los que se encargan de velar por nuestra seguridad informática en España? En el capítulo anterior vimos a Ana Vázquez, la diputada del PP que magistralmente nos habló de brigadas de voz y softpapers que remetían tuís para desestabilizar países. Correcto. No, pues año 2018 Senado de España. Coronel Amable Sarto de la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de Defensa le preguntan sobre la posibilidad de tener una reserva de expertos en ciberseguridad para momentos de emergencia y él quiere hablar de contratar hackers y dice esto. Dice textualmente en el mando de ciberdefensa hay que andar a la búsqueda de unos perfiles muy determinados que popularmente se conocen como frikis y dentro de las fuerzas armadas muchos frikis no hay pero va habiendo alguno pero hay que tener cuidado. No, no, no no puede ser. Es como que toda esta gente oye, oye todo este oye cencerros oye campanas pero no saben muy bien de dónde vienen y tratan de incorporarlas pero pero usted de verdad cree que los demás tampoco se enteran de nada. De verdad he dicho frikis en vez de hackers que hay que incorporar frikis que un friki es un perfil que no existe en el sercito. Sí, sí me encanta dentro de las fuerzas armadas muchos frikis no hay alguno va viendo. Ostras muy bien y nada me recordaba a un tío salió estuve buscando la noticia pero no la he encontrado es de creo que era un alcalde resulta que era en una ciudad pequeña había habido una guerra como un ajuste de cuentas entre dos bandas y alguna una de ellas por lo menos era de latinoamericanos y y el tío fue a a la televisión en la televisión lo entrevistaron y él dijo bueno pues efectivamente se trata de un ajuste de cuentas y ha involucrado gente de latinoamérica pero que nadie se preocupe porque no tenemos ningún problema de luther kings en nada de eso de luther kings muy bien y esto me recordó me recordó pues yo voy acordándome así es como que una cosa desencadena y empiezo a tirar del hilo y se me ocurren más cosas y es que la gente necesita saber necesita saber cosas que se entierran en la memoria y yo o recuperarlas o si no las conocía tiene que conocerlas entonces te he traído un audio de de una contestación que se da no recuerdo ahora que creo que era un ayuntamiento no recuerdo creo que era era UPN y no sé si era un ayuntamiento o sería el propio parlamento que tendrán allí David hay que documentarse hay que documentarse pero es todo por lo menos además mira como ninguén te lo busco ahora pero por qué no dices UPID UPID y si no hay UPID UPID no UPN UPN pues no igual pero qué me is that son peores todavía el tipo es decir que son de de Bildu se que eres y si después son de OPP ¿te crees que alguien va a ir a enmendar Chaplana? y luego no te voy a decir nada pues TIDIS con seguridad bueno hombre pero esa está hombre para que lo sepan bueno pues esto quiero decir que esto ocurrió en sede parlamentaria vale y hace una intervención un diputado pidiendo un carril bici un carril bici bueno está bien o varios carriles bici y entonces pues hay que tratar este tema y le contesta esto poco de sensatez mire señor Cuenca las utopías esas que a usted le gustan tanto ¿sabes a qué han conducido? a la URSS a la Unión Soviética a Siberia a los campos de concentración a 20 millones de muertos sí sí carril bici sí las suyas eso a eso conduce la utopía luego llegan los talibanes y todas esas utopías la convierten en férreas realidades y claro construyen la URSS construyen Corea del Norte que supongo que Carlos Bici uno de los países más auténticamente comunistas electricistas que existe Chimponchi o como se llame Chimponchi conduce a Cuba y conduce más recientemente a Venezuela la utopía de la ultra izquierda suya URSS Corea Cuba y Venezuela lugares a los que nadie quiere ir ni quiere estar lugares de los que se ha huido y lugares que han provocado millones 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 de muertos millones sus utopías pero bueno de todo más en su intervención la he visto muy moledado creo que a estas horas ya sabe que no va a hacer los carriles los cuatro millones ¿no? se ha dado cuenta en fin muchas gracias ostras todo esto por pedir un carril bici cualquiera cualquiera se atreve este tío ya pide redistribución de la renda y ainda que se asiste que hubiera RPF pidele un impuesto un impuesto progresivo madre mía ostras chimponchi chimponchi este fíjate yo con mucha prudencia dije que no sabía si era el concello o sea un ayuntamiento si sería si sería el parlamento de la comunidad autónoma este tío se lanzó directamente a proveerle un nombre al presidente de Corea chimponchi chimponchi ¿qué quiere decir en realidad? ¿qué quiere decir chimponchi? ¿quién yo en un chimponchi? o sea eso sí que es una faltada es que es gravísimo la verdad que sí madre mía ostras no no crédito eso es para todo eso es lo que la verdad que no quiere ir nadie que tienen y en de luego no quieren ir en bici con cual es una pena porque allí todo el mundo sabe que al llegar a Rusia está todo es todo carril bici igual estrada no hay pero carril bici no hay coches no hay coches son cochófobos también como dice como dice Aguirre que eres cochófobo cochófobo ¿qué es? ah cochófobo que no te gustan los coches es cuando quieres hacer carriles bici o quieres hacer una cena peatonal pues eres cochófobo eres un nazi de los coches un exterminador de coches que como todo el mundo sabe está protegido por la declaración universal de los derechos de los coches de la movilidad de la movilidad contaminante de la movilidad contaminadora pues sí desde luego muy bien bueno pues yo creo que podemos hacer ahora una parada antes de entrar en la segunda parte del programa y además creo que en la parada podríamos poner un audio que contradiga un poco a este señor que decía que ninguén quería ir a Rusia vamos a ver turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia ¿por qué? porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia estamos ya en una cifra de 500.000 turistas por tanto hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para apoyar ese turismo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está! Para estimular era hora ese acuerdo que hay que ejecutarlo que poco se está ejecutando ese convenio bueno no sé qué te diga cuando fue un mundial me parece que tiveron un mundial de Rusia que tiveron por dentro por fuera del convenio ahí en fin tuvieron que traer refuerzos bueno pues yo traía a Xeoxe un reto voy a chamar reto en realidad no es pero un reto que me atopei un un es que de verdad que estuvo perdón atopeime un artículo que decía estas son as seis cousas máis sucias que tocas todo o tempo así que acto seguido collín o enlace sem léelo e o guardei aquí para traelo e creo que podemos facer un pequeno debate antes de desvelar a realidade de cales poden ser esas seis cousas máis sucias que tocamos todo o tempo ay dios mío a priori fala de cousas bingo fala de cousas entonces eu descartaría partes do corpo por exemplo ah bueno porque bueno si no ahí aparte chiste fácil pero bueno entonces no sé si queres comenzar ti se comenzó eu no sé yo tuve una época porque es muy interesante esto es como algo que la gente no habla y entonces no hay como una convergencia cultural hacia alguna cosa que sí sí la hay sí hay alguna pero luego hay algo como muy muy íntimo de que es lo que a la gente le da asco ah de que me vais a falar de que me vais a falar estaba de verdad preocupado digo aquí no sé qué así que no enfala de meter o dedo por lo cu no sabía de que me voy a hablar de suciedad bueno no pero por ejemplo a mí me da muchísimo asco las aceras ¿cómo? las aceras o sea es que veo una acera por eso yo no puedo vivir en la ciudad de carril bici se lo infalamos claro luego carril bici lo veo muy bien o sea incluso una carretera pues no tengo problema o sea no podría ir podría ir descalzo por una carretera puedo ir descalzo por donde yo crecí pues había una carretera había monte y por ahí podías ir descalzo el jardín pero es ver una acera y es que yo no puedo ponerme descalzo ahí no puedo o sea me parece de las cosas más asquerosas del mundo o sea no no puedo vale vale no sé y ahí puede estar no sé escondido algún tipo de de fobia a lo mejor no sé hombre no es fobia de miedo desproporcionado o algo pero hay algo ahí de uff no me y esto esto es una pregunta que le voy haciendo a gente esto de ¿tienes alguna especie de asco muy propio que te distinga de los demás y la gente te viene como con contestaciones vete pensando en la tuya a ver si tienes alguna algo que me da no sé que es raro sí que te diferente que digas no lo he hablado con nadie yo creo que no no he hablado con nadie y la verdad es que esto me da un un asco que normalmente no lo veo con el resto de gente entonces una persona me dijo todos los o sea los pies la forma desde la forma hasta todo lo que tiene que ver con los pies y ostras y luego otra persona me dijo todo lo que tiene es que esto es muy duro todo lo que tiene que ver con bebés ¿con bebés? o sea con bebés bebefobia todo bebés cuando cuando comen todo de las babas el babero cuando cuando le dan de comer a un bebé y lo echa todo así o sea todo eso que le da una o sea al principio digo pero como puede ser pero luego te lo va explicando y ahora yo le tengo asco a los bebés te vais a asbear a ruas así que voy a tratar de no desarrollarlo mucho o sea que o peor que te podría pasar sería tener que ir por una beira rúa con un bebé no colo madre mía no cuando van con los carritos y veo un bebé yo me cago voy así como saltando bueno bueno pues con respecto a qué es lo más sucio la verdad es que no lo sé pero votaría mi impresión es las aceras es de las cosas más sucias del planeta se ha hecho apunté bueno vamos a hacer una cada uno tidis ve la ruas yo como quiero gañar este reto puse en o teclado hostia el mío el mío sí que es complicado porque ahí atrás saíra una nova de que hay más gérmenes en tu teclado más miedo en tu teclado que en la taza del váter que era otra que iba a decir yo iba a decir la taza del váter pero digo como saíra idea de negocios uso teclear teclados con cisterna teclados con cisterna para sentarte o sea sentarte en un teclado porque está no porque teclado está muy sucio no pero que se limpie que se limpie igual que se limpie igual no entendía vale vale pensé que no pues no sea más fácil hacer una taza de váter para teclear algo que está menos sucia bueno no sé vale vale en esta idea de negocio no hemos convergido no va a ser yo digo o teclado que también eso pensas ven ten lógica primero porque a taza do váter sí que a limpas de canto en vez pero o teclado no en mi caso todo lo que hay aquí es comida o sea todos mis todos los papeles que tengo los papers los libros las pantallas todo está lleno de salsa de tomate toda una vez un amigo se enfadó porque me dio un paper que estábamos haciendo juntos bueno el más estaba dirigiendo el tema y me entregó el manuscrito y yo lo leía pues como hago siempre lo voy leyendo delante del ordenador mientras como tal voy rayándolo todo y se lo dio todo rayado y de repente cuando me doy cuenta se lo entrego todo rayado de repente hay un montón de manchas de tomate y yo lo siento y dice ya es un poco raro o sea que ti como segunda cosa más sucia que tocas todos los días sería papers los manuscritos papers mis propios papers supongo que no quieres engadir bebés ¿no? no yo no tengo tanto problema con los bebés pero simpatizo con la gente a la que le das con los bebés pues sí yo después pensé también cosas así pensé pues ese kleenex que le vas meses con él ¿no? que a veces no me ha pasado nunca yo me limpio con las mangas ah no usas kleenex no en tal caso las mangas entonces no pero yo sí que yo sí que uso kleenex y a veces y que os uso poco y os voy os voy disando y lo guardas pero tío lo más responsable sería tener un pañuelo de abuelo que lo tiras a la lavadora o algo que eso tiña al principio la gente me convence cuando era pequeño un pano de señor la gente ¿cómo le decimos a este niño? todos ahí reuniéndose claro pero imagínate pues un rapaz igual yo tiña pues de 11 anos un pano así pero este rapaz no entonces todo durante moitos anos le veis pano e sospeito que a gente se metía conmigo sin que eu me enterara moito y al final me decate y todo el mundo ata que unha persoa que non era precisamente a persoa máis popular do instituto me dixo que como que eso era un guarrada que como le vaba tal y dice bueno pues ya sabes por qué no era tan popular porque te estás sonando en donde están tus mocos y digo sí pero que o esto o lavo pero é grande pero ti colles un clines do tamaño do tamaño de un post de medio post e te sonas ahí 50 veces tío agarrado entonces bueno igualmente eu dixo no 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 eu pase a adolescencia como todo mundo como ten que ser adaptándose a norma entonces que todo mundo usa clines pues eu uso clines paseos clines e ahora que pasa que o rollo de contaminación de tal digo pues igual debería volverme a pasar o pano de tela e otro día me din sí pero que o pano de tela como o lavas y después una lavadora y dice la lavadora vas a meter los mocos con toda tu ropa y digo hostia tengo que pensar ahora pues no sé qué hacer el que más da pues yo que sé no sé bueno pues como se ha hecho siempre o lo lavas a mano o que hay más que no cuesta nada o lo que o fas como como os magos fas así que desaparezca tienes que guardar los mocos para poder hacer algo con ellos si no es un es un desperdicio para compós bueno hostia no sabes esa no sabes esa que que abel caballero vai poñer a mi me da falta gracia esto siempre que cuando decimos abel caballero vai poñer el no vai poñer nada el vai pagar cos nosos cartos con los impuestos nuestros con los meus cartos con tu dinero va a pagar ya epa que poña o sea es terrible en realidad os cartos son meus el traballo de otro el no fai nada es muy agradable poner el no fai nada más es que unir pero tenemos estos rellegos políticos de van facer fa un carallo bueno si con su dinero pero además es que compós el mantenimiento del compós no debe ser nada agradable si me gustaría ver a caballero facer compós pues seguro que fa no creas que tal pues vai van se instalar si una cámara delante si por eso hombre ahí va a estar siempre que hay un evento y un micrófono el tío está ahí como una pantera alrededor por eso que no te sorprenda lo facendo compós o tema que vai que van poñer van instalar en Vigo contenedores para residuos orgánicos que se sean compostables pero a noticia foi que para eso fará falta a Vigo Paz a tarxeta de Vigués que si no no te abrirá o chisme para que puedas guardar ali o rollo y a xente enseguida se puxo pero este tío resulta que ahora a tarxeta que no vale pa nada que le van nos diciendo vai valer para moitos servicios además de autobús que de momento se lo vale pa vidraza y al final esa gran servicio vai ser o compós a xente que non é de Vigo tondo vai poder tirar o lixo que non venga la gente redondela a traernos su orgánico su orgánico para que podamos facer babono claro es como que necesitas la paz para hacer un ingreso en tu cuenta que non poda venir gente redondela a ponerte dinero en tu cuenta pero no porque creo que pretenden que se alguien vota lo que non é compostable pues igual darlle un toque me parece pero non lo se e para controlar non para en calquera caso tercera opción poner restricciones poner todos restricciones con la paz para hacer una sensación de que sirve para todo sirve para cosas para las que antes non tenías ningún tipo de restricción bueno tí le vas virarruas ah si tercera no 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 tengo más no tienes más la verdad que estoy un poco perdido bueno pues la verdad bueno el tapete de billar tapete de billar pero eso no tampoco es algo que toques todos los días la parte de ah que tocamos todos los días la parte de o sea las rendijas de los sofás estoy diciendo cosas que que tienen un valor simbólico tal pero me imagino que la campana extractora tiene que estar asquerosa la chimenea bueno chimenea está toque mao las llaves bueno el dinero el dinero es lo más asqueroso lo que más asco me da es las aceras y después el dinero creo que más el dinero incluso yo me lavo las manos siempre después de tocar dinero ya no utilizo cash yo no pero no me utilizas cash pues que sabes que te está controlando bueno aquí no utilizas cash porque no no aquí aquí todo el mundo utiliza tarjeta de hecho la última vez que vine me pasó igual que yo venía con un montón de billetes y monedas y entonces todo el mundo pagaba con sus tarjetas de crédito y yo venía con con dinero en metálico y parecía que estaba lavando dinero ahora ahora lo que he hecho es gastármelo todo y pago con tarjeta de todas partes bueno pues yo tenía para no levantar sospechas pues yo tenía así como brainstorming para irse arrematando con esto pues no sé que se podía ser pues igual una escobilla pero me parecía muy fácil o cu de un gato hostia escobilla tú tocas tocas mucho la escobilla hombre la parte claro pero la parte que toco espero que esté o boli este que está en correos que tiene un corderito el cepillo de dientes podría estar a lo mejor complicado pero yo leo lavo todos los días y nada yo última que teño es personas racistas que igual ya las aman y también son bastante sucias bueno pues vamos a vamos a resolver vamos a ver son las según este artículo las seis las seis cosas más sucias me encanta que provean un número que tocas todo tiempo a esponja de la cocina claro estropallo hostia cuidado eh a pesar de que lo utilices todos los días si si y le pongas jabón eso queda ahí macerando pues si a esponja de la cocina o pano de la cocina ostras por lo visto a cocina cuidado con la cocina o pano de la cocina claro porque tocas a esponja y te vas a secar con pano que está clarísimo si si yo no tengo trapo nunca a tu a cama claro la mía la mía la cama de la vida pon aquí la cama de la vida soto pero esa falta de loomington hostia pues voy a poner lavadora hoy si si pues ya aparezco el a mi no me numeres para empezar efectivamente te di que tienes que lavar asabas una vez a semana que que os parasitos están ahí super super ricamente tan cómodos y nada bueno siendo verano esta es muy boa asasas lo cariño da compra claro hostia el botón del ascensor os picaportes las portas los picaportes vale el baño por dentro y o portacepillos hostia ese si que está hostia me acabas de recordar que tengo que o portacepillos yo voy a tener visita dentro de poco pues no pues no acertamos ninguna David la verdad que estamos ya no somos expertos bueno estuvimos ahí un poco ya no somos expertos no sé me parece claro también hay que tener en cuenta que para él es sucio es que tenía muchos parásitos pero que igual eso no para nos claro pues tiene muchos parásitos pero está limpio ¿no? yo creo que es que hay como cosas aisladas y aquí este señor este reportero hizo como una enumeración de cosas que había encontrado que en la ciencia había dicho que era muy asqueroso y entonces ahí lo ha puesto que saber a él claro pero no creo que haya cogido todo lo que hay en una casa y haya mirado en dos partes porque no ha mirado no ha mirado no es probable en no sé el sofá imagínate imagínate lo que es la los el apoyabrazos de los sillones y los sofás que igual 40 años pasan y hay hay estado generaciones enteras poniendo ahí las manos incluso porque a veces igual te sentas ahí además hombre pero pero con con ropa interior por lo menos ah pues no bueno eso sabe ¿tú puedes poner a mano lume por lo teu sofá? no no ni el culo no es cierto pon el culo pero mi sofá además es que no lo tú sabes que yo no conozco el origen de mi sofá mi sofá lo compré en Goodwill que es como una tienda en la que cuando vas a cuando no quieres algo lo donas y entonces es como toda una son como grandes superficies de y luego lo venden por nada y lo compré por 35 dólares entonces está hecho pero ahí tiene como pero en ese reposabrazos no hay que asientarse sentar a Cucú y que ahí sacrificaron cabras tío seguro ahí se hizo de todo ahí yo no lo uso lo usa mi compañía de piso yo no lo uso de hecho me voy a deshacer de él en cuanto pueda te vas a deshacer de él y que ¿dónde vas a sentar a tu compañía de piso? pues pues cuando llegó nos sentábamos en el suelo comíamos en el suelo pues yo llevaba aquí como 4 meses viviendo y yo no tenía ni un mueble solo tenía una cama un escritorio y una silla de escritorio y a mí me gusta me gusta tener todo vacío todo vacío me encanta minimal y dos tenedores eso es lo que tenía perdona que no responda nada porque acabo de tener un corte en Skype de como 4 o 5 segundos entonces me acabas de decir yo lo único que tenía era y dos tenedores ah vale pues no sé si por lo medio diseches muchas cosas o pocas pero bueno espero que esté bien grabado a quien te valorará a tu experiencia mejor que a mí yo no soy Ken de su lugar bastante fácil dije que estaba todo vacío me gusta tener todo vacío está bien pues sí después de venir de este abuso de la prensa vamos a hablar de ciencia ¿quieres que te ponga una canción de ciencia? venga una canción de ciencia pero de ciencia de pseudociencia la ciencia la ciencia pero no muy ciencia ciencia-seudociencia pseudociencia nada la pseudociencia problemas problemas en la divulgación no no sé no sé bueno pues sí pues no sé bien cómo plantear este tema esto es una noticia que acabo de encontrar tú sabes que hace tiempo yo sobre la cultura gallega de broma de broma formulé una hipótesis de tipo genético con selección natural con aquello de que el clima gallego dejó solo la genética impermeable en Galicia y expulsó al resto a la gente permeable porque llueve mucho pero de broma porque sé por supuesto que la cultura gallega es fruto de factores históricos intercambios culturales con otros pueblos de Europa los distintos sistemas políticos que tuvo la herencia celta los suevos la religión haber perdido las guerras más niñas contra las élites el idioma la guerra civil la estructura social la dispersión demográfica la localización la orografía y por supuesto el clima o cocido es solo un factor más o marisco o el cocido pero exacto pero el clima el clima solo es los coruños o celta los coruños serían un producto de eso serían un producto de eso pero que el clima solo es un factor más entre muchos otros como esos que acabamos de decir el cocido y todo eso entonces la cultura es un resultado de una enorme trayectoria histórica y que además se autorreproduce autónomamente de generación en generación con algunas alteraciones pero no es una simple igual que el cocido igual que el cocido pero no es una simple respuesta a estímulos externos es otra cosa entonces me encuentro de repente con este artículo de la bodega 1 de junio de 2019 título el cambio climático amenaza el carácter atlántico de los gallegos amenaza amenaza Suso subtítulo es que tiene que ser la voz de Galicia Dios mío esa gente pues mira subtítulo o sea antes de que empieces a digerir un poco lo que te acaba de llegar de repente te abofetea con esto según los expertos todos con más horas de sol todos los expertos según todos porque es un bloque homogéneo sin discusión ni debate y además todos se han pronunciado sobre esto todos los expertos según los expertos con más horas de sol aumentarán las relaciones sociales generando una personalidad más propia del Mediterráneo generando una personalidad más propia del Mediterráneo o sea más horas de sol al año hará que la personalidad de todos nosotros mute hacia la de un señor de Algeciras o sea que toda la personalidad pero pero ¿qué les pasa? o sea a ver el cambio climático existe es antropogénico es dramático catastrófico y con consecuencias enormes e inciertas al menos para al menos para los demás porque para este reportero si está todo muy claro con dos grados más mediterráneos con tres todos aquí con unas maracas bailando calipso y ritmos afrocubanos es que te voy es que es verdad es verdad pero te he tenido que intervir os siento si tienes algo preparado pero es que hay varias cosas que te he tenido que comentar a primera o sea que nos vamos ir todos o sea va a haber un apocalipsis terrible por culpa do cambio climático cultural nos vamos a cargar a terra algunos elexidos poderán escapar a Marte y los demás pues quedaremos aquí achicharrándonos y sendo devorados por no sé y pero este señor o que le preocupa es que se nos perda o carácter o carácter galego o sea en que momento está en peligro que igual también me imagino ese jornalista que dice le vamos a no seanos advertindo das das catastróficas consecuencias do cambio climático y nada a ver si decindo que os galegos van a deixar de ser así yo lo veo como subiendo a ese carro de todas las tragedias que vienen con el cambio climático que son ciertas pero este hombre queriendo también tener su propio su participación dentro de eso y entonces él estaría preocupado más bien por cuál es el clima que hará en Marte cuando toda esa gente vaya allí porque va a afectar completamente a las relaciones humanas que haya o sea va a ser completamente una cultura que si hace mucho frío será como en Siberia y si hace mucho calor pues será por supuesto una cultura más cubana me gusta también pensar ese señor igual como sintiéndose ¿cómo se dice? que está participando Almería Almería va a ser un desierto y bueno bueno que en Galicia nos va a cambiar o carácter que aquí tampoco aquí no nos salvamos porque tal que vale que igual vosotros tenéis certificación pero nosotros y entonces eso de una a otra que dice vale hoy va a hacer más calor e ímos a ser ímos a ser mediterráneos que digo bueno y por qué no andaluces puede ser que no vais subir tanto entonces de repente no pero va a ser como andaluces pero solo del lado mediterráneo no del lado más allá de Cádiz y entonces me imagino tía ahora que vas a pasar dos años fuera que veñas cada seis meses por ejemplo entonces pues que marches de aquí y que la gente te diga bueno David hasta luego vuelve que te vaya todo bien en Estados Unidos y seis meses después que cheques escolta David muy bien cómo va por allí por Estados Unidos Estados Unidos nos vamos a independizar aquí y todo muy bien muy bien y después que vuelves seis meses más tarde efectivamente Arza David qué pasa que vamos a tomar un pincho de pulpa y no le cuento y seis meses más tarde cuando por fin vuelvas efectivamente ya tú sabes David aquí no vamos a ver la playa el malecón no sé y aquí ahora me acabo de o sea se está tal cual se pedían disculpas ahora va tres colectivos se pedían disculpas pues va a hacer acentos mal pues aquí cuatro pa bueno pues la banalización de las culturas pero efectivamente no pues te voy a leer algunos argumentos de algunos fragmentos de de la noticia adelante dice uno textualmente Galicia es verde por el clima y la agricultura y la pesca están adaptadas a las condiciones ambientales al igual que la fauna y la flora hasta aquí supongo que todos de acuerdo pues ya estamos en el cuerpo de la noticia vale ahí es cuando empieza ya a digamos justificarse entonces hasta ahí estamos todos de acuerdo pero ahora dice también el carácter genuino de los gallegos no se puede explicar sin la influencia del clima o sea como dijo yo soy un rayado no se puede explicar no se puede explicar si no es por la lluvia y la temperatura no intentes explicar el carácter de los gallegos con otras variables porque te equivocas como de pero como o sea como descabellados esto mira te voy a explicar no ponen como David Soto ya adelantó en el Merindo ceno año cero semana uno exacto todavía no entonces es como explicar la salsa la música a partir de variables climáticas o sea no son ritmos procedentes de culturas africanas subsaharianas que vinieron dentro de los seres humanos que fueron secuestrados allí y traídos a Cuba para ser esclavizados y es por eso por lo que las mismas regiones climáticas en las mismas regiones climáticas los nativos americanos tienen ritmos completamente distintos a aquellos de los afrodescendientes entonces pero no para este señor por lo importante pues para la generación de la cultura pues es la temperatura que hace y todo eso entonces señor yo no me quiero enfadar no se sabe me está costando en defecto se sabe que un galego si un galego cambia de clima deja de ser galego es lo que está diciendo es lo que está entonces bueno pero fíjate es que tal cual lo que acabas de decir fíjate el artículo sí que va más allá todavía porque antes hablaba de carácter pero Aski ahora dice el clima atlántico de toda la vida está experimentando un proceso de mediterranización que acabará afectando a la identidad gallega a la identidad gallega por lo menos ahora por lo menos ahora sí que han recogido un poco de cable y habla de que no es una amenaza sino que afectará ya no es que desaparezca la identidad gallega y nos convirtamos en murcianos sino que es una murcianización de la identidad gallega lo cual sigue siendo bastante desagradable si lo piensas porque porque por esta regla de tres tendríamos que volvernos todos murcianos cada vez que llegue el verano cuando suben las temperaturas de repente todo el mundo hablando con esos acentos que hiciste antes y yo no voy a replicar para que quede claro en antena entonces sí sería interesante de ver si por el cambio climático subiese tanto el nivel del mar mediterráneo que llegase hasta Orense eso sí que tendría un impacto cultural de repente Orense sería una región costera y quién sabe igual después de miles de años de intercambios culturales con Francia, Italia Grecia norte de África si volviesen a instalarse romanos, fenicios y cartagineses si Orense construyera su civilización desde un repoblamiento catalán pues a lo mejor ahí sí que tendrían una cultura mediterránea que además sí que estaría estaría bien tener dos costas eso sí lo reconozco y en Pontevedra pues escuchando la muñeira y en Orense pues con la ruta del bacalao lo cual sería por otro lado más eficiente porque sería recibir la drogaina en las rías baixas del oeste y consumiéndose en las rías baixas del oeste hostia muy buen muy buen sí señor efectivamente este reportero sí señor más ciencia más ciencia en la voz de Galicia que me apetece hablar de él más ciencia ¿estás pediendo o me estás anunciando que vas a meter más ciencia? no no voy a meter más ciencia de hecho tengo el artículo delante y voy a darle a ver si hay una sección de ciencia y la voy a revisar la voy a revisar no no ahora no bueno no pues la voy a revisar cada semana pues entonces si quieres podemos ir rematando y quiero decir antes tal que la canción que puse en el principio que era de San en San en Se de verdad de un día pido mira pido sí que quiero pedir disculpas por este por este podcast este programa me parece que quedó fatal probablemente o a semana que ven digas que fue yo peor porque sí cuando me olvide de que este fue el mejor pues entonces pues comenzamos con The Asteroids Galaxy Tour que un grupo la canción era The Sun Ain't Shine No More The Disco Fruit y ahora para de todas formas sí de todas formas está bastante bien que la gente sepa que luego en ebooks tú estás tomándote la molestia de escribir los nombres de todos los temas y que la gente los puede llegar a recuperar todo que soa o teñen en la descripción do chisme aparte de sobre qué falamos en cada programa poño son las canciones que soaron tanto no inicio como no final como de fondo que por ejemplo hoy si te vemos a Jungle Fire que es un grupo así muy sabrosón muy muy atlántico muy galego muy galego todo próximo século según ese señor y nada eu vou ir por sepatar con Prima de Scream este tema que es un grupo Gracias. 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 Gracias.